¡No! 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 A partir de este momento, tomaré el trono de Lash en el poder. Desde 2012. Consiguiera un mal gobernante? ¡No! No ¿Ahora te van a saltar con su direzo sobre la opinión? ¿Cortaron? Si No Abarrete Y que hará con la otra? La llevará con un sendero estrecho y la sepultaré en la cueva aboveada que está allá Me lo corté ¡C***! ¡No me lo corté! No he sido yo quien lo ha hecho, ni el mejor autor. Eh... ¿Quieren hierro? Sí. Eh... ¿Quieren hierro? Sí. ¿Querían si no fuera el miedo si encantaste su lengua? Pero uno de ellos luchaba por la tierra y el otro vino desde el tierra a... a eso, ¿lo son? No, no. No, 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 no. Sin que nadie me llore, me voy a pastrada sin desgracia. Esquiabos, llevándlas al palacio. No, 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 no. Nadie será lo bastante loco para... para diseñar a la muerte. Y tal sería su recompensa. ¡No!